Hola mi gente, les saluda Dani Avila de Anistals TV, consejos y tutoriales de barbería. Yo les traigo una super batalla de máquinas, la World Legend contra la Style Carrever. Máquinas muy similares en cuanto a precio, diseño, desempeño, pero solo puede haber una ganadora. Y comenzamos ya mismo. Empezamos hablando del que quizás es el factor más importante a la hora de elegir qué máquina comprar, y es el precio. La Legend al principio costaba alrededor de $150 más $10 aproximadamente de envío costaba $160. Ahora se puede conseguir un poco más barata y con envío la consigues en unos $150. La Style Carrever vale alrededor de $190, pero si usas el código promocional Dani 10, en el sitio de Style Carrever la consigues en $175. Ustedes dicen, wow, es una diferencia como de $25 si usas el código promocional de Style Carrever. Sí, pero tienes que fijarte con qué cosas vienen las máquinas. La Style Carrever viene con más accesorios como son la tapa de repuesto, si te gustaría cambiar la tapa. La tapa viene con base de carga y viene con guías magnéticas, mientras que la Legend viene con guías premium, pero no trae base de carga. Así que en esta les doy un empate a pesar de la diferencia de precios. Si a ti te importan los accesorios, y voy a hablar de algo muy importante que tiene la Rebel, que es el Bracket, esto lo voy a hablar en otra categoría. Tú dices, bueno, me gustan los accesorios, me gusta todo lo que te da la Rebel, es buena opción por el precio que te da. Pero si a ti te importa solo la máquina, la Legend también es una excelente opción. Así que para esta categoría les doy un empate. La siguiente categoría es la autonomía de carga. Algo también muy importante a la hora de decidir qué máquina vamos a comprar. La Wall Legend es la máquina con mayor autonomía de carga de Wall. Esta te entrega 100 minutos de carga. Y la Starcraft Rebel te entrega 180 minutos de carga, así que la diferencia es abismal. 180 minutos de carga frente a 100 minutos de carga es casi el doble. Así que en esta categoría, sin duda alguna, la Starcraft Rebel es la ganadora. Ahora vamos a hablar del peso de las máquinas. Para algunas personas esto es importante, para otras no. La Wall Legend pesa 308 gramos, mientras la Starcraft Rebel pesa 271 gramos. Una diferencia de solo 35 gramos. La verdad, yo trabajo con ambas y yo no he sentido una diferencia después de trabajar con la Rebel. Y digo, después trabajo con la Legend y digo, wow, mira, puedo sentir la diferencia sin prevista. Es casi imperceptible. Yo la roto constantemente y casi la diferencia no la siento. Así que para esto, en esta categoría, yo les doy un empate. A pesar de que la Starcraft Rebel es un poco más liviana que la Legend. Pero no es una diferencia que tú la sientas cuando estás trabajando con ambas máquinas. Ahora vamos a hablar de la apariencia de las máquinas. Esto es algo que es cuestión de gusto, es algo subjetivo. A algunas personas les puede parecer más linda la Rebel, que les puede cambiar las tapas, le puede cambiar la negra, le puede poner la rosada. A otras personas les parece más elegante el diseño, lo cromado que viene adentro, lo elegante que se puede ver la Legend, quizás la palanca de metal. ¿Yo qué opino? Yo digo que la World Legend es más bonita, se ve mucho más elegante, tiene un diseño más llamativo, pero esto no influye en el desempeño de las máquinas. Sin embargo, ¿alguien le puede importar qué tan bonita es la máquina? Yo considero que la World Legend es más bonita y en esta categoría le doy el punto a la Legend. Ahora vamos a hablar de algo más importante en cuanto al desempeño de la máquina y es la cuchilla y la palanca. En el caso de la Legend, ustedes saben, es bien conocida que al estirar la palanca completamente, su cuchilla se extiende un poco más que las máquinas convencionales, se extiende alrededor de un 0.7, 0.75, así que es más fácil desvanecer la línea de la cero para algunas personas. Palanca de metal, cuchilla plana Wedge, mientras que la Style Craft Rebel viene con una cuchilla que se llama Fusion, que es una combinación entre cuchilla acanalada y cuchilla plana. Esta viene con la palanca estirada hasta 0.5, pero tiene un repuesto que es un bracket que te permite al cambiarlo estirar la cuchilla igual que la Legend, así que quedan extendidas a la misma longitud. Por eso doy un empate. Algunas personas dicen, no, pero la Legend viene con la palanca de metal y otras personas dicen, y la Style Craft viene con la palanca de plástico. Pero la Style Craft te permite sentir que tanto estás abriendo la máquina. Así que esto yo considero que es cuestión de gustos y por lo tanto a ambas les doy un empate frente a las cuchillas y la palanca. Ahora vamos a hablar del sonido, del ruido que emiten las máquinas. Para mí es casi imperceptible, pero uno de los barberos con los que yo trabajo me dijo, oye Dani, fíjate que esa máquina es un poco más ruidosa. Entonces yo dije, wow, sí. Entonces para que ustedes se den cuenta, si a ustedes les importa esto, yo utilicé un medidor de decibeles. La diferencia no es muy importante, pero la Rebel es un poco más ruidosa con 78 decibeles, mientras que la Legend tiene 74 decibeles. Para mí no es una diferencia importante, es algo que te digas, wow, qué ruidosa. Y ambas máquinas ya las he usado por más de tres meses, así que no es que esta es ruidosa porque lleva más tiempo que esta. Yo puedo decir que esta es un poco más ruidosa, pero no es una diferencia enorme. Así que para esto les doy un empate. Si ustedes acá, les voy a hacer la prueba. Si ustedes consideran que es mucha la diferencia, pues simplemente la ganadora es la Legend. La Rebel. Y la Legend. Para mí esa diferencia no importa, así que les doy un empate. Pero tú allá también puedes llegar a la puntuación. Y si para ti es importante que esa diferencia en el ruido, le puedes dar un punto a la Legend. En la siguiente categoría vamos a hablar de qué tanto se calientan las máquinas. Algo muy importante a la hora de trabajar, especialmente si tienes solo una o dos máquinas, es algo que se puede sentir la diferencia. Y en esto puedo decir que la Legend se calienta un poco más rápido que la Stylecraft. Yo he trabajado con ambas durante mucho tiempo. Ustedes pueden ver los videos que he hecho con ambas máquinas. Los dos últimos tutoriales. Uno es con la Rebel, otro es con la Legend. Y la verdad, cuando trabajo con ellas, tengo que cambiar más rápido a la Legend. A veces la trabajo solo para desvanecer y para máquinas sobre peine uso otra máquina. Mientras que con la Legend, la Rebel, no tengo que hacerlo. Así que en esto, sin duda alguna, la Rebel, a pesar de que no se calienta tanto y se mantiene, dura más tiempo para calentarse y no se calienta tanto como la Legend. Así que punto para la Rebel. Y bueno amigos, vamos con el veredicto. Los resultados en cuatro categorías. Estas máquinas resultaron empatadas en una categoría. La categoría de apariencia ganó la Legend. Y en dos categorías ganó la Rebel. Categorías como autonomía de carga. Una diferencia abismal de 80 minutos de carga. Y en qué tanto se calienta la máquina. Algo para mí importantísimo. Si a mí me dicen, ambas máquinas son buenas. Yo trabajo con ambas máquinas todos los días. He trabajado con ambas máquinas alrededor de tres a cuatro meses. Me gusta mucho. Pero si me dijeran, Dani, hoy solo tienes que trabajar con una sola máquina. O a partir de este momento solo puedes escoger una máquina inalámbrica. Entre estas dos yo escojo la Rebel. ¿Por qué? Porque la autonomía de carga de diferencia es enorme. Y en cuanto que no se caliente tan rápido como la Legend. Y no se caliente tanto. Porque llega un punto en que la Legend tú sientes que está mucho más caliente de lo que se calienta la Rebel. Eso es algo importantísimo a la hora de trabajar. Quizás para ti dices, no, mira, yo tengo varias máquinas. Para mí no me importa. Me gusta más la cuchilla de la Wall. No me gusta la cuchilla de la Rebel. Ahí van consideraciones personales. Pero para mí, si yo tengo que escoger una sola, a pesar de que ambas máquinas son buenas, escojo la Rebel. Yo creo que por eso Starcraft le está yendo tan bien. Las cuchillas de diferencia, las guías, ambas trabajan con las mismas guías. Yo uso las de Ladsline. No hay una gran diferencia. Así que me siento como por eso puedo trabajar con ambas máquinas. Pero eso de entregarle 180 minutos de carga, eso le está robando mucho mercado a Wall. Wall sigue siendo una máquina importante. Tú miras la potencia. Ambas máquinas tienen potencia similar. Yo creería que quizás la Rebel tiene un poquito más de potencia. Pero no es una diferencia marcadísima. Y algunos dicen, no, a mí me puede interesar el peso. A mí me interesa el ruido. Ahí es cuando tú haces la decisión. Tú ves las categorías y tú puedes tomar una decisión diferente a la mía. Y si tienes una opinión diferente a la mía, déjamelo saber en los comentarios. ¿Por qué escogerías la Leyes sobre la Rebel? ¿O por qué escogerías la Rebel sobre la Leyes? Así que mi gente, espero que este video les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mi gente. Dios les bendiga.